...año por el país. Chicas, Nayara, la saluda. Felicitaciones por la obra. Quería saber, entre tanto trabajo, Brenda, esta pregunta es para vos, si tenés tiempo para casarte, porque contaste que te había propuesto casamiento, obviamente, hace poco, y que tenés el vestido de tu mamá que vas a usar. Contame un poco eso. No, no, no voy a usar el vestido de mamá, no dije eso. Me sacaron de contexto. Está bueno que lo aclares. Porque salieron los portales. No, no, yo llevé el vestido de mi mamá, yo tengo el vestido de mi mamá de casamiento, el vestido de mi abuela, tengo los dos vestidos de casamiento de mi mamá, porque se casó con mi papá y después con Rolando. Sí. Y la verdad es que soy una persona que colecciona mucha ropa retro, o más que eso es como siento en la ropa reutilizable, o sea, en volver a utilizar cosas y no tanto consumo actual, ¿no? Como voy más por ese lado. De reciclar. Sí, me pareció una buena oportunidad como para llevar, exactamente, de reciclaje, y me pasó que dije, bueno, lo voy a llevar para hacer la nota y me parece que linkearon que me quería casar con el vestido de mi mamá. Y no, me parece que ya tiene su historia el vestido, lo voy a usar para una foto, pero no me voy a volver a casar con un vestido que... Bueno, vendía, vendía más. Vendía, vendía, claro. Lo importante es el casamiento, ¿tenés ganas de casarte, proyecta más adelante? Sí, a ver, yo siento que nos casamos ya en algún punto porque la propuesta fue más hermosa de lo que puede como... Lo otro es como una fiesta y una celebración del amor. Queremos celebrar como lo hicimos afuera, quizás como queremos hacerlo acá con amigos que nos acompañan hace 11 años en nuestra relación y como decir, bueno, mirá lo que logramos sin pensarlo, ¿no? Entonces es como eso, celebrar que fueron 11 años que siguen siendo, ¿no? Porque fueron como que terminaba la relación. No, 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 terminaron. Es hermosa. No, no, como...